Muy buenas seguidoras, seguidores, como siempre es un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por vuestras suscripciones y por vuestros me gusta y por vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Continuamos con positividad y vamos al siguiente vídeo y artículo. En este vídeo nos hacemos una pregunta. ¿Cuántos aguacates o cuánto, mejor dicho, cuánto aguacate puedo comer al día? Y que se considera una ración de aguacate. ¿De acuerdo? Hay alimentos que sabemos que nos recomiendan comer a diario por sus propiedades nutricionales y por sus beneficios para la salud. Siempre nos están diciendo que a comer verduras, frutas, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva virgen extra. Pero claro, sabemos que algunos de estos alimentos son muy, muy energéticos. Y que tenemos que consumir con bastante moderación porque tienen muchas calorías. Por ejemplo, si hablamos de frutos secos y aceite de oliva virgen extra, pues que nos recomiendan comer a diario porque tiene unas grasas. Sus grasas son muy buenas y saludables, pues hay que hacerlo con moderación. ¿Y cuánto se debe tomar en una dieta saludable y equilibrada? Porque ya lo sabemos que un exceso puede provocar que consumamos más calorías de la cuenta, de las que gastamos. Entonces, eso se traduce en un aumento de peso. En este artículo vamos a ver cuánto aguacate tomar a diario. Antes de nada, tenemos que tener claro que se recomienda medio aguacate por ración. Quizás en esa comida no haya que tomar otras cosas, como por ejemplo los 10 a 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. Ni el puñadito ese de frutos secos en la ensalada. En ese caso, se podría estar, como hemos dicho antes, inquiriendo un exceso de grasa, aunque sean muy saudables. Y si no las gastamos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nuestro cuerpo las acumula. Entonces, tenemos que insistir en este punto concreto y no generalizar. Hay que, si una persona necesita tener un control un poco más estricto que otra, por motivos de salud, pues lo mejor es consultar a un dietista nutricionista, quien debe conocer nuestro estado de salud, el estilo de vida que llevamos, la alimentación, etc. Y decirnos una dieta de lo que podemos comer más o comer menos. Como todos ya sabemos, el aguacate es rico en grasa saludable. En la Comisión de Aguacates de California, leímos un artículo sobre el tamaño de la porción de aguacates que recomienda consumir la FDA, la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, etc. Y es que en julio de 2016, esta agencia gubernamental hizo oficiar un aumento en la porción de aguacates recomendada. Bueno, pues en la actualidad, y según la FDA, la ración recomendada, aguacates de unos 50 gramos o un tercio de una pieza mediana. Y esta recomendación no es solo en función del contenido en grasa saludable y por las calorías. También por otros nutrientes que posee esta fruta, como los folatos, la fibra, el potasio, etc. Es interesante saber que la mencionada ración de aguacates proporciona unas 80 kilocalorías, 6 gramos de grasa buena, un 6% de la cantidad diaria recomendada de potasio y un 4% de vitamina C y un 6% en vitamina E. Y 135 microgramos de carotenoide, como la luteína y seansantina. Además, os transcribimos una breve información a continuación de los beneficios y nutrientes del aguacate. Luego os lo pondré por escrito también. O sea que podréis consultarlo cuando os apetezca. Bueno, en cuanto a estos nutrientes, es importante el beneficio que tiene el aguacate en la fibra, que es saciante y puede ayudarnos a sentirnos llenos más rápido y durante más tiempo. Además, consumir alimentos ricos en fibra como parte de una dieta saludable puede reducir riesgo de enfermedad cardíaca, obesidad y diabetes. Por otro lado, otro de los beneficios es que el cuerpo necesita ingerir grasas con moderación, a través de la dieta para ayudar con la absorción de los nutrientes. Las grasas buenas, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que se encuentran en los aguacates no elevan el colesterol LBL malo. Otro de los beneficios es el potasio. Una dieta rica en potasio ayuda a compensar algunos de los efectos nocivos del sodio en la presión arterial. Después, como antioxidante, la vitamina E, una vitamina soluble en grasa, ayuda a proteger a las células del envejecimiento y a mantener el sistema inmune y fuerte contra virus y bacterias. La vitamina C también es un antioxidante que puede contribuir a la función inmune saludable y es esencial para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Y ya por último, la luteína y la ceaxantina, son pigmentos vegetales que se encuentran en la mácula del ojo y algunas investigaciones sugieren que pueden ayudar a mantener la salud de los ojos. Así que esto ha sido todo en este vídeo, espero que os sea de utilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dadle a me gusta y suscríbete al canal. ¡Muchas gracias!